Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Pasé la mayor parte de mi primer año de secundaria trabajando como conserje en una iglesia particular de mi ciudad. No diré el nombre de la iglesia, pero sé muy bien que conoces el nombre. Y más porque está ubicada en Roma. Puedo decirles que es un lugar bastante antiguo y sagrado. Los servicios básicos como tuberías, aire acondicionado, etc. Se instalaron después de que el lugar fuera construido por primera vez. Nunca he recibido una respuesta directa sobre la antigüedad del edificio. Y parece que nadie en el personal tiene la edad suficiente para haber estado vivo cuando se construyó. La persona más vieja que trabaja ahí es el otro conserje llamado Harry. Cada vez que le pregunto qué edad tiene el edificio, siempre me dice que es más viejo que él. También le encanta contarme historias de fantasmas sobre el edificio. Como que se construyó sobre cementerios y otras cosas espeluznantes. He investigado lo más que puedo sobre el lugar y puedo decirles con toda seguridad que no se construyó en ningún tipo de cementerio o algo similar. Pero con toda la investigación que he hecho, todavía no he encontrado una explicación para lo que sucedió aquel día. Cuando trabajaba en la iglesia, mi labor principal era limpiar todo recóndito lugar junto con Harry. La diferencia entre él y yo era que Harry limpiaba el piso principal y yo tenía que limpiar el sótano. El sótano de la iglesia consistía en una sala de calderas y un largo pasillo con aulas para niños a cada lado. En un extremo del pasillo estaban las escaleras, y el otro extremo conducía al cuarto del horno. Digamos que las paredes eran todo menos resistentes, así que cuando el horno se ponía en funcionamiento, el pasillo quedaba bastante desastroso. Pero la peor parte del pasillo fue que cuando se instalaron las luces eléctricas, algunos genios pensaron que era una buena idea poner el único interruptor junto a la sala del horno, en el extremo opuesto de la escalera. Era mediados de diciembre, así que el sol se ocultaba alrededor de las 6.30 pm. Yo me encontraba limpiando el sótano a las 8 de la noche. Las únicas ventanas eran muy pequeñas, ubicadas en la parte superior de las escaleras de las aulas, casi al nivel del techo. Estas raramente se limpiaban, por lo que, aunque todavía estuviera iluminado, no entraba mucha luz del sol. Ocasionalmente las luces de los automóviles que pasaban brillaban por la noche. Todos los domingos al oscurecer iba de un salón a otro para limpiar cualquier desorden que hubiera quedado atrás. Barrí el pasillo y revisé el horno. Esa noche en particular había demorado más de lo normal porque un niño le había sangrado la nariz en clase. Y tenía el maravilloso trabajo de sacar la mancha de una alfombra. Normalmente terminaba de limpiar alrededor de las 9 pm, pero, debido a la sangrienta alfombra, había terminado alrededor de las 9.45 pm. Cuando terminé de limpiar, cerré con candado las aulas. Me aseguré de que el horno estuviera funcionando correctamente, como si el ruido sordo no fuera suficiente. Y estaba listo para apagar las luces. Aproximadamente un mes atrás, había ideado una manera de apagar las luces desde el extremo opuesto del pasillo para no tener que caminar. O correr a menudo a través de la oscuridad. Conseguí una cuerda muy larga que amarré en el interruptor y solo tenía que tirar desde el otro extremo del pasillo. Funcionaba bastante bien la mayoría de las veces, pero... No esta vez. Tenía la cuerda colocada en el interruptor, lista para tirarla desde la parte inferior de las escaleras. Cuando la jalé y las luces apagaron, algo extraño sucedió. Justo cuando el pasillo se oscureció, el horno también se apagó. Me sumergí en completo silencio y me sobresalté un poco por la repentina falta de ruido. Murmuré un poco con voz baja cuando asumí que el horno se había descompuesto de alguna manera. Repasé todas las razones por las que el horno podría haber dejado de funcionar y creí que solo se había fundido algún circuito. No soy una persona con especialidad en electricidad, así que fue lo más lógico que pensé. Los sistemas eléctricos del edificio eran bastante torpes y baratos de todos modos. Comencé a tirar de la cuerda con más fuerza, pero simplemente se tensó y no se movió ni un poco. Asumí que quedó atrapado en el interruptor, lo que me pareció extraño porque nunca se había atascado antes. Había estado usando este truco durante al menos un mes y nunca había tenido un problema con la cuerda. Y especialmente, nunca se había apagado el horno debido a eso. Tiré de la cuerda un poco más y la solté. Pero la cuerda se mantenía en movimiento. Confundido, la tiré más despacio. Subió y bajó un poco mientras lo hacía. Como si alguien estuviera sosteniendo el otro extremo. Dejé caer la cuerda y retrocedí hacia la puerta buscando el pomo detrás de mí. Cuando sentí el pomo de la puerta, miré hacia abajo a la cuerda y vi que estaba notablemente más lejos de donde la dejé caer. Entonces, la vi sacudirse aún más. Fue entonces cuando estuve seguro. Alguien sostenía el otro extremo. Yo no estaba solo en el sótano. Miré hacia atrás, temiendo lo que pudiera ver. Intenté ver qué es lo que era, pero no podía ver nada debido a la oscuridad. Entonces, oí que un automóvil se acercaba al edificio y los faros atravesaban la oscuridad. E iluminaban lo que esperaban o ver. Era una figura color roja con cabeza de chivo y vestido con una bata color negra con capucha. Sus ojos eran del mismísimo color del infierno. Pude ver en sus ojos las almas en penas de todos los humanos desafortunados. Esta cosa había estado tocando la misma cuerda que yo. Pero justo cuando el pasillo se iluminó, me miró con una severa mirada y unos ojos con tanto odio que nunca olvidaré. El auto se alejó y la luz comenzó a desaparecer. Lo último que vi fue que esa cosa comenzó a moverse hacia mí. Abrí la puerta detrás de mí y corrí a escaleras arriba, moviéndome más rápido de lo que creía que correría. Busqué a tientas mis llaves todo el camino para poder cerrar la puerta con llave. Tan pronto como llegué a la parte superior, oí que la puerta se abría en la parte inferior de la escalera. Yo cerré la puerta con tanta fuerza que parecía que la llegaría a romper. La cerré y salí corriendo del edificio. Entonces me detuve cuando noté que Harry estaba limpiando una de las muchas bancas del cuarto principal y me dirigí hacia él con nerviosismo. Me preguntó que estaba mal conmigo y le dije que alguien había abajo y que teníamos que irnos lo antes posible. Ambos giramos la cabeza hacia la puerta del sótano cuando escuchamos el ruido de la puerta abrirse. Sea lo que sea que había estado en el sótano, ahora estaba en la parte superior de las escaleras tratando de llegar a nosotros. Me alegro de haber cerrado la puerta. La cosa trató de abrirla unas cuantas veces más antes de que aparentemente se rindiera. Todo lo que Harry y yo podíamos hacer era mirar, preguntándonos qué pasaría después. Entonces la puerta comenzó a temblar violentamente cuando la cosa trató desesperadamente de abrirla. Tiró y tiró con más fuerza de la perilla hasta casi llegar a romperla. Harry y yo nos dirigimos hacia la entrada del edificio sin mirar hacia atrás hasta que cerramos la puerta principal. Cuando cerramos la puerta eché un último vistazo al edificio. Escuché el crujido de la madera rompiéndose y vi que el diablo emergía del cuarto principal desde la puerta del sótano. Harry y yo cerramos de golpe la puerta principal, la cerramos con candado y corrimos. No estábamos seguros de a dónde íbamos a correr ni a dónde intentábamos ir. Pero seguimos corriendo hasta que no pudimos sentir nuestros pies. Encontramos un restaurante que estaba abierto y pedimos usar el servicio telefónico. Ellos nos preguntaron que qué había pasado y les dijimos que necesitábamos llamar a la policía. Ellos obedecieron y la policía llegó en unos pocos minutos. Harry y yo les contamos lo que había sucedido en la iglesia y nos llevaron de regreso, asegurándonos de que estaríamos a salvo con ellos. Ellos nos pidieron que esperáramos afuera mientras revisaban el edificio. Después de 20 minutos de espera, regresaron y dijeron que ahí en el sótano había paredes pintadas de sangre. Y cuerpos de niños inocentes colgados en el techo. También dijeron que encontraron en el acto al obispo con la criatura realizando un escalofriante ritual de sacrificio. Ellos no parecían sentirse mal por el dolor de los inocentes niños. Y en cambio, la criatura perforó una pared y huyó con el obispo. La policía no quería decirnos mucho, pero hablaron algo acerca de hacer sacrificios y adoraciones al diablo. Y efectivamente, al entrar, vi toda la horrible escena. ¡Era asqueroso! El oficial me guió lentamente por todo el lugar y me dijo que era un tipo afortunado por seguir vivo. Y cuando nos acercamos al fondo, noté que la luz del pasillo estaba encendida. Le pregunté al oficial si la había encendido y dijo que ya estaba encendida cuando registró el sótano. Inmediatamente, me sentí aún más incómodo que antes y mi corazón comenzó a palpitar con más intensidad. El oficial me preguntó si estaba bien y que si quería podía dejar la inspección para otro día. Yo le dije que estaba bien y seguí adelante. Traté de asegurarme de que todo estaba bien. Que todo lo que había estado ahí se había ido a pesar de la escalofriante escena de los niños y la sangre. Cuando llegamos al final, noté que una de las aulas al final del pasillo estaba abierta y la luz estaba encendida. Le pregunté al oficial si ese cuarto lo había abierto, pero él contestó que no. Yo recordaba perfectamente que ese salón estaba cerrado. Y la luz estaba completamente apagada. Entonces, el oficial sacó su pistola con precaución en caso de que el diablo y el obispo no se hubieran ido en realidad. Y caminó con cautela hacia la habitación. Yo me quedé cerca de él, mirando por encima del hombro de vez en cuando y vigilando las otras puertas de los demás salones. Cuando se acercó a la puerta, comenzó a caminar más y más lento hasta que finalmente llegó a la habitación. Sostuvo su arma firmemente, listo para dispararle a cualquier persona que estuviera en esa habitación. Y comenzó a inspeccionar el lugar. Ahí adentro, ahora estaba Harry. Él se había quedado afuera porque no quería entrar a la iglesia. Sin embargo, ahí estaba, enfrente de nosotros. Tenía los ojos oscuros y la piel pálida. Él nos miró con odio y comenzó a hablar en otro idioma. De repente, las paredes se tamalearon como si se tratara de un temblor. Y entonces, dos sombras negras salieron de su cuerpo. Una se introdujo en el cuerpo del oficial y la otra... Bueno, creo que ya saben a qué cuerpo se metió. Antes de finalizar el video, me gustaría invitarlos a todos ustedes a que hagan clic en me gusta en la página oficial de Mercurial Dark 10. Aquí encontrarás mucho contenido divertido, como memes, historias de terror e imágenes. No te lo pierdas y sigamos en contacto. Hasta la próxima. ¡Gracias!